Aquí ya hemos hecho una pequeña presentación, estamos hablando de Iván Santos Ortiz, más conocido como Santa Flo, y bueno, que ha sido muy polémico, sobre todo últimamente con el Viva 2022 de Vox, y también con las críticas que ha sufrido de ese gurú marxista que dirige la televisión basura, que es Jorge Javier Vázquez. ¿Santa Flo o Iván? ¿Cómo quieres que te llamemos? Da igual, como te sientas más cómodo. Bueno, pues Iván, si no te parece bien. Iván, cuéntanos un poco, porque ya llevas muchísimos años aquí en España haciendo una música muy diferente a la música clásica, digamos, y sobre todo en un mundo donde prácticamente la mayor parte es gente de izquierda. O sea, ¿cómo te ven dentro de la música que tú haces el resto de gente que hace música parecida? Pues mal, efectivamente muy mal. Igual que en Estados Unidos la música urbana en general, el rap, el R&B, el soul y todo lo que está relacionado con el rap y músicas cercanas que se fusionan, es mucho más abierto. Tenemos a Kanye West, que hace poco fue censurado y hasta le han quitado una cuenta en un banco por la sudadera de Vidas Blancas Importan, a lo que le preguntaron, ¿por qué has hecho eso? Y dijo, porque las vidas blancas importan. Cosa que, si dices lo de la nada, no pasa nada. Pero bueno, pongo este ejemplo porque en Estados Unidos hay de todo, en el rap y en cualquier género. Y en España parece que el género rap está secuestrado completamente por la izquierda y está todo súper ideologizado y son gente que si no piensas como ellos dicen que no cabes. A mí no me importa porque yo no me considero dentro de su cultura hip hop ni nada de eso. Yo hago rap porque me gusta como género musical, sin implicaciones ideológicas para nada. Y también hago rock, y también hago soul, y bueno, estoy muy acostumbrado. Antes de, cuando era muy crío y no sabía nada de política, el motivo para querer marginar, que ya ves tú, lo que me importa a mí, era que fusionaba con otros estilos y le quitaba la pureza al rap. Yo decía, yo pensé que la pureza era cosa de nazis, pero ahora también es de raperos españoles. Y ahora ves, pues simplemente por tener una... Ojo de caballos. También. Pero al final es eso, ¿no? Ahora tienes una idea diferente a la que tienen todos y no les gusta. Bueno, pues estupendo. Para eso está poder expresarme libremente y si no les gusta, pues me da un poco igual. Vamos a leer noticias. Vamos a leer noticias y yo quiero que, ya que tenemos aquí a Iván Santos de Santa Flo, pues que nos la comente. La siguiente noticia dice, Jorge Javier Vázquez inicia una batalla contra el rapero Santa Flo por los insultos de una canción. Tenemos la canción. ¿Qué insultos decía él que hacías en su canción? Según él. Según él. ¿Cómo sería esa canción para que la gente lo entendiera? Además, esto se... Como eres rapero no hace falta música. Mira, Valdobí lo dijo muy claro, lo recitó. Lo recitó en el Congreso de los Diputados, que creo que fue por lo que se enteró. Hay una letra de una canción que se llama La locura está en mí, que dice un puñado de burradas seguidas una detrás de otra, porque es lo que pretendía con una canción de llamar la atención y que habla de una mente perturbada. La locura está en mí. Y una de las frases dice, sin decir apellidos, así que él verá, quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier. Y luego sigue diciendo burradas la letra, ¿no? Esta canción tiene 15 años. Ahí está el tema. Que a lo mejor hace 15 años podía haber dicho, oye, pues yo me llamo Jorge Javier, me siento aludido, pero creo que el tipo simplemente dijo, este tipo va a ir a un concierto a actuar donde boxe. O sea, cuando decía que quería pegarle, ¿qué quería decir? ¿Que se quería pegar el lote con Jorge Javier o algo parecido? No, o sea, lo primero que... ¿O otras cosas? No, no es para nada literal, es una letra, desde luego yo no quiero pegar a ningún Jorge Javier. Bueno, pero que puede ser muchas cosas, ¿no? Quiero pegarme, puede pegar, puede ser un buen danazo, pero puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, la cosa quedaba muy abierta. Era muy ambigua. Pero en definitiva, si se queda más tranquilo, no, para nada, hombre, yo no quiero pegar a un tipo así, hombre. O sea, yo practico artes marciales, pero si me meto en el rincón alguien tiene que ser con alguien con quien vaya a poder entretenerme un poco, ¿no? Bueno, pero no, no, para nada. Usted le voy a hacer una pregunta. Si Jorge Javier dejara presentar el Sálvame, ¿cree que tendría cabida en la televisión si no deja de hacer televisión basura? ¿Qué tipo de trabajo le propondría si dejara de ser presentado de televisión? Bueno, parece ser que ha habido hace poco rumores de que si dejase de hacer televisión basura, empezaría a hacer política basura, porque lo habían vinculado con la campaña del PSOE, que no sé si esto será cierto, pero vamos, a mí no me extrañaría en absoluto, porque coincide que en los últimos meses ha estado utilizando la televisión de su programa, que no va de política, va de cotilleos y demás, tengo entendido, ha estado utilizando esa plataforma para hacer propaganda de Pedro Sánchez, del PSOE, sabiendo que le iba bajando la audiencia. ¿No sería descabellado que lo quisieran fichar para que todas esas marujas que no se plantean mucho, cómo suben los precios, cómo pasa lo que pasa, le votasen simplemente por ser una cara conocida? Y visto lo visto en este país, pues no me parecería descabellado. Así que no me parecería nada raro que acabase presentándose por Madrid. Si yo te digo que tenemos en exclusiva lo que se va a dedicar Jorge Javier una vez que deje la televisión basura, ¿tú qué me dirías? Me da curiosidad, fíjate. Pues amigos, en exclusiva, en exclusiva, si Jorge Javier deja la televisión basura, miren la profesión que la han procurado. El palpati, el hombre que le tocaba los testículos al papa. La historia de la iglesia nos cuenta la existencia de la papisa Juana, una mujer que entre los años 855 y 857 se hizo pasar por hombre y logró ser elegida papa, presuntamente con el nombre de Benedicto III. Esta fue descubierta debido a un supuesto embarazo, lo que era inconcebible. Así que para evitar tales sacrilegios, el Vaticano instauró la figura del palpati, un individuo que debía ser varón cuya tarea era introducir su mano en un asiento diseñado para tocar y manosear los testículos del recién nombrado papa para así dar fe que era un hombre. Luego de esto gritaba en voz alta, tiene dos y cuelgan bien. A los que los cardenales presentes respondían, gracias a Dios. Pues amigos, esa es una exclusiva que le hemos dado y es un trabajo que, ¿qué opina usted? ¿Sería el señor Jorge Javier lo desarrollar bien o tendría problemas? Me he quedado de piedra. Yo me imagino que él necesitaría a alguien que examinase su pantalón después de quedarse dormido en los reservados de los bares nocturnos que frecuencia, que frecuenta, perdón, pues cuando se queda allí dormido, no sé si han visto las imágenes. No, no lo he visto. Son terribles, son terribles. Parece que tiene incontinencia cuando se queda dormido así un poco borracho. Que se pierde, se pierde líquidos, ¿no? Pierde, pierde. Pierde líquido. Vamos a seguir porque, lógicamente, nuestro querido Iván Santos pues también ha desatado polémicas. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice Santa Flo, dice, Te pido perdón por las barbaridades que decía hace años. Iván, ¿qué barbaridades decías hace años? Que desde aquí, desde el programa, también las hemos criticado. Todo hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que decías y por qué pediste perdón, lógicamente, en ese medio? Mira, yo creo que tardo menos si te digo qué barbaridades no he dicho. Vale. De hecho, yo escuchaba... Bueno, Palpatine nunca ha sido, ¿no? No, 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 no. Dios me libre. Pero sí, en esa época, la verdad que había una cosa que nos gustaba mucho a varios amiguetes que era a ver quién hacía la canción más barbárica. Llega un momento en el que no te das cuenta de que las cosas que dices son tan, tan, tan brutas, pero en todos los sentidos, en todo sentido. Y a veces, pues, con mi chica Nora me decía, Oye, ¿y qué mandamos a esta emisora tal? Digo, pues esta que parece que pega mucho. Y me dice, ¿pero cómo vas a mandar eso? Y yo digo, coño, esta es bastante moderada. Y ella me dice, has perdido absolutamente ya la perspectiva. Vuelvelo a escuchar tranquilamente. Y la verdad que lo escuchaba y decía, ahora escríbelo y léelo. Y yo decía, es verdad, no podemos mandar esto a ninguna parte. Decíamos muchas barbaridades. Era una cosa que nos gustaba mucho destacar por pegar un golpetazo encima de la mesa. Entonces, es cierto, centrándonos en estas barbaridades en concreto, yo no soy creyente y en su día era bastante poco respetuoso con las religiones en general. Con los años, gracias a gente que he conocido y gracias a lecturas del señor Jordan Peterson, me han convencido de que la religión o las creencias que están en Occidente, especialmente en nuestra cultura, independientemente de que creas o no creas en ello, son positivas y han ayudado mucho a que esto no sea la barbarie que son otros países. Y por eso, ya con una edad, les decía fuera de cámara a compañeros que todo el mundo hace 20 años dijo alguna tontería. Lo que ocurre es que algunos las grabamos en un CD o las subimos a Spotify y entonces te persiguen con más aínco. Pero yo invito a la gente a que escuche un poquito las cosas más actuales, porque, hombre, todos crecemos. Pues ahí tenemos las palabras. Vamos a leer la siguiente noticia. Esta noticia es de un tal Baster, dice que estalla por una canción vomitiva de un cantante español. Dice, pido disculpas por lo que diré. ¿Tenías tus constancias de este tal Baster? No, no sé quién es. Esto es una noticia, bueno, te veré, dice que son muchos años escuchando el MON a RAC1 y muchos años levantándose y encendiendo la radio para oír la noticia de Jordi Baste y su equipo Dan en el programa Más Escucha de Cataluña. Estamos hablando de un miembro de RAC1. Dice, muchos años sintonizando RAC1 y oyendo mientras nos preparamos el café. ¿Nos levantamos los dientes o nos duchamos? Lógicamente, este es un presentador de la RAC1 que, bueno, se mete directamente contigo y le llama, como un insulto, cantante español, a todo orgullo, ¿no? Pues es que no sé quién es y la verdad me da un poco igual. La verdad que no conozco a este señor, así que tampoco puedo decir demasiado. Vale, vamos con otra noticia. Batalla cultural o rendición política. Y yo creo que esto es importante, Iván, porque, lógicamente, ha habido una rendición cultural en prácticamente todas las artes, digamos, en el cine, en la música, etcétera, etcétera. Y tú, de repente, dices, vamos a dar una batalla cultural, hay que enfrentarse a esta gente porque ellos no representan en el conjunto el 100% de la cultura. De hecho, muchos de los titiriteros que salen de la ultraizquierda, pues son medio analfabetos y son los aladiles de la cultura, se presentan así, ¿no? Totalmente. Yo, si te soy sincero, creo que es complicado. Creo que son muchos años de lavar cerebros y de que la izquierda esté completamente como adoctrinando a esta gente. De alguna manera ni siquiera es tan obvio como que les están manipulando, pero de alguna manera les están manipulando dándoles subvenciones, dándoles premios que no se merecen a raperos que cantan estribillos desafinando, a cosas que son absolutamente desastrosas. Gente que yo en mi escuela no aprobaría porque son muy malos, básicamente, independientemente del mensaje. Pero si dan el mensaje correcto, tienen subvención, tienen premio, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo poca esperanza, pero aún así me pasa... O sea, que tú, vos eres de derechas, te cierran puertas. Hombre, eso por supuesto. Yo ya no cuento con ir a ningún festival que tenga que ver con los raperos o incluso con rock. ¿Ellos te han intentado agredir en alguna ocasión? Ah, sí, bueno, y me amenazan constantemente, pero bueno, hace poco leía un tuit que decía la diferencia entre los raperos de hace 20 años y los de ahora es que los de hace 20 años a Santa Flow y a Donator, que es un rapero de mi sello que también es disidente con toda esta movida del marxismo, el comunismo y todos estos rollos, decía, hace 20 años les hubiéramos pintado la casa y les hubiéramos partido la cara y ahora solo les mandamos tuits. Y a lo que yo contesté, mira, hace 20 años no tuvisteis nada a hacer nada y ahora tampoco. Seguís mandando tuits. Entonces no mandabais tuits porque no había Twitter. Pero bueno, o sea, al final son niñatos y los que son un poco más grandes y pudieran, o sea, tienen la vida hecha. ¿Qué van a hacer? ¿Venir a pelearse conmigo? ¿Tener un juicio? ¿Para qué? Si ya están en Radio 3 enchufados y viven muy bien a costa de los impuestos de todos. Entonces, a mí no me preocupan por un lado, tampoco tengo interés en entrar en sus circuitos ni en sus festivales. Yo quiero que quede claro que en España vamos muy por detrás de Estados Unidos en muchas cosas y que en Estados Unidos ha quedado demostrado ya, como hablábamos antes del ejemplo de Kanye West, que se puede hacer música urbana y no tener una ideología concreta que ellos quieran que tengas. Entonces, cuando en España la gente que es liberal o de derechas o simplemente no es una persona de izquierda radical y que quiera escuchar a una persona que no le está faltando al respeto en las letras todo el tiempo, yo seré de los pocos que estén ahí, en el mercado de artistas urbanos que no están secuestrados en ese consenso progre, que lo llamarían en Vox, por ejemplo. Iván, ¿qué vas a hacer últimamente? ¿De dónde vas a tocar? Cuéntanos un poco. Tus planes de futuro. Perfecto. Mira, el tema de conciertos lo tengo parado porque estoy concentrado en el estudio ahora en grabar un nuevo disco. Que ya lo tengo... ¿Para cuándo va a salir? Espero que como muy tarde, para marzo del 2023, que se llama Pecados Capitales. Bueno. Sí, es un disco temático, cada canción es un pecado, pero además va a tener no siete canciones, sino ocho, porque me quedo con los pecados anteriores a Santo Tomás de Aquino, cuando la tristeza, la nostalgia, también se consideraba un pecado. Se decía un poco como los estoicos, que puedes sentirte mal por algo que haya acontecido, pero que tienes que esforzarte porque ese sentimiento de pena, de tristeza, no se extienda demasiado en el tiempo porque haces daño tanto a los tuyos, a los que te rodean, como a ti mismo. Entonces, es... me gusta, ¿no? Porque va un poco contra el victimismo propio incluso, por eso he cogido esa versión y van a ser, pues esto, ocho canciones, ocho pecados capitales antiguos, desde mi punto de vista, cada canción un pecado, y tengo mucha ilusión porque es un disco más introspectivo que, digamos, activista o criticón, ¿no? Pensé, llevo muchos discos ya criticando a los otros. Este año voy a hacer un disco criticándome a mí. Para todas las ideologías. Bueno, sobre todo para mí, para mí, es como más interno que de ideologías, porque uno puede criticar así cosas de la cosa política, pero, ante todo, me gustaría, aunque últimamente lo he hecho mucho, he criticado mucho a la izquierda en mis canciones, a los colectivismos, a todo esto, tampoco me gustaría convertirme en un activista que hace rap, o sea, me gustaría ser un músico, un artista, pues que se manifiesta con lo que cree que es lo justo, pero no dedicar mi carrera al activismo porque, al fin y al cabo, el arte es muy bonito y hay muchas cosas que decir, ¿no? No solo estar peleado todo el día con todos. Iván Santos Ortiz, Santa Flo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Un placer. Un fuerte abrazo.